Hola, seguidores de Estadio Sports, voy a conversar con Oscar Oliva, más conocido como El Mosco. En estos momentos, Oscar está teniendo un buen momento dirigiendo al equipo Georgia FC en la UPSO. Tengo entendido que están jugando a nivel nacional. Cuéntanos cómo les está yendo por allá. Sí, Will, gracias a Dios. Las cosas están saliendo como uno las esperaba, ¿no? Gracias a los muchachos porque también ellos están haciendo un esfuerzo grande. Porque todos trabajan, bueno, más bien todos nosotros trabajamos, entonces es un esfuerzo extra que se hace, ¿no? Bueno, ¿en qué instancia están ahorita? Pues sé que se coronaron campeones de la división premier. Y por ende, pues obtuvieron el derecho de representar al estado de Georgia, que ahora están a nivel nacional. ¿En qué fase van? ¿En cuartos de final o semifinales? No, estamos en los dieciséisavos. Acabamos de... ayer precisamente llegamos de jugar con Sur Carolina, que les ganamos dos a cero. Y ahora nos toca ir a Nashville. Están entre los mejores dieciséis a nivel nacional. Sí, sí, sí. Se podría decir así. No cantamos victoria ni nada de eso. Pero disfrutamos, disfrutamos, sí. Paso a pasito disfrutamos el momento, disfrutamos eso, ¿no? Eso que estamos viviendo. Tú sabes, tú fuiste jugador. La convivencia que es viajar y todo eso es buena convivencia. Qué bueno, felicidades. Que la suerte, bueno, no suerte, que el esfuerzo siga dando fruto, ¿no? Y que ojalá pasen a octavos, que pasen a semifinales. Y por qué no decir a una gran final, ¿no? Eso sería bastante bonito para el fútbol de Atlanta. Y para ustedes, para ti, Oscar, que pues te conozco bastante. Eres uno de los mejores jugadores que ha tenido Atlanta en los últimos veinte años y ahora pues estás destacando como técnico. Bueno, Will, te agradezco las palabras, pero no somos técnicos, ¿no? No estudié esta profesión ni nada de eso. A veces lo único que le comento a los muchachos es que el fútbol es de emociones. Si estás bien arriba de la cabeza, te salen las cosas. Entonces, disfrutamos esto. Te repito, no soy técnico. Pero estás haciendo función de técnico, ¿no? Entonces, pues eso tiene un grado para resaltar, ¿no? Porque, pues, estás dirigiendo, ¿no? Y el equipo está trabajando bajo tu dirección. Y los tienes en los mejores dieciséis a nivel nacional. Claro, bueno, sí, soy yo el que los dirige. Pero hay una cosa que quiero recalcar. Los muchachos tienen la humildad como para aceptar una opinión, una sugerencia. O ser dirigidos por mí, cuenta mucho sobre qué clase de jugador tengo. ¿Cuándo va a ser el próximo juego y dónde? Es el próximo sábado en Nashville. En Nashville, ¿no? Así es. Bueno, con suerte nuevamente. ¿Algo que quieras agregar? ¿Un agradecimiento? ¿Tienen afición que los apoya o sponsor? Will, pues, es complicado. Yo sé que es complicado para los amigos viajar. ¿Y quién sostiene el equipo? Bueno, los que sostienen el equipo es Saúl, mejor conocido como el dueño de Toluca. Y Monterrey, que le decimos Monterrey, pero se llama Emanuel. Son los que nos ayudan. También hay gente. Javier nos apoya. Juan Lomeli también nos apoya. Entonces, eso une más a este grupo, une más a este equipo. Y entiendo que de pronto no podamos llevar tanta gente, pero tenemos esa buena vibra de la gente que nos desea, ¿no? ¿Es la primera temporada que Georgia FC participa en la UPSL, va? Sí. ¿O la segunda? No, Will, es, se puede decir, el primer año. Primer año. Primer año. Bueno, empezamos en la División 1, subimos a la Premier, y bueno, y tenemos la suerte, la suerte de estar ahora jugando nacionales. Se dice que la UPSL o Premier es una categoría como quinta división de los Estados Unidos. Sí, 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 se podría decir así, pero para mí, te lo digo en lo personal, es muy sorprendente que, a pesar de que esas división, que podría ser quinta, sean tan profesionales, que tengan un complejo, una organización muy profesional. Hay buen nivel futbolístico. Claro, claro, yo a veces le digo, mira cómo se preparan, se preparan los equipos para un calentamiento y que nosotros hacemos diferente. Hugo. Hugo, Hugo, ven Hugo. Gracias, Mosco. No, no, gracias, Will. Aquí vamos a terminar la conversación con Hugo Sánchez, que diríamos que es el brazo derecho del Georgia FC. Como les dije en un principio, actualmente se encuentra entre los mejores 16 equipos a nivel nacional, jugando para la UPSL, categoría Premier. Bueno, Hugo, contento con el trabajo que están haciendo con el equipo. Sí, gracias a Dios, sí, Will. Muy contento, muy satisfecho con el trabajo del equipo, del grupo que hemos formado. Y gracias a Dios se nos dio resultado otra vez este fin de semana. Un partido que fue desde la semana antepasada un desastre. Nos lo cancelaron en minutos 53, cancelaron ya el partido por tormenta eléctrica. Hugo, el equipo no se prestó para mitad y mitad de camino porque se hace un gasto fuerte. Y en contra de todos, como quiera, fuimos de regreso para atrás y que lo ganamos el partido otra vez 1 a 0 en el segundo tiempo y quedamos en el marcador 2 a 0. Van paso a paso, pero el sueño es llegar a la final. Pues yo digo que el sueño de todo el tiempo es la final y ser campeón, pero solo Dios sabe hasta dónde nos va a dejar llegar y Dios quiera y lleguemos hasta allá. ¿Cuánto es el premio al equipo ganador? Me parece que son 100 mil dólares, pero no tanto ese premio, Will. Todo jugador quiere llegar a un torneo nacional, ya es algo diferente a cualquier torneo local de los que hay aquí. Hugo, ¿a quién se le ocurrió llevar al equipo Georgia FC a la división UPS o división Premier? Mira, estuvimos en Moscú, empezamos a platicar, es que en los torneos que se hacían se hace un gasto demasiado. Para una liga gastas mucho dinero y empezamos a platicar, si vamos a competir y se va a gastar el dinero, ¿por qué no hacerlo en algo diferente, donde sea un poquito más seriedad y otro nivel? Y todo como un juego, empezó y aquí vamos todavía en este juego. El equipo básicamente es tuyo, ¿verdad? No, es mío, prácticamente somos cuatro, aunque Saúl y Monterrey son los que responden. Moscú y mi persona, andamos somos los cuatro, es de todos. Aquí los buenos, o quien serían los dueños es Monterrey y Saúl. Bueno, suerte en el próximo juego. Ya de ganar pasarían a los mejores ocho, ¿verdad? Así es, Dios quiera, primero vamos, me parece que vamos aquí a Nashville el sábado, pero Dios quiera y seguimos, pasita, vamos, pasita, pasito. Bueno, estaremos pendientes. Gracias. Les informó Will Ramírez de Estadio Sports.